Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook Youtube Twitter E Instagram Mientras participaban En el foro de Doha En Qatar El canciller Dennis Moncada Y Laureano Ortega Fueron abordados Por la prensa internacional Al respecto De las sanciones Impuestas por el gobierno De los Estados Unidos En un primer momento El canciller nicaragüense Respondió a Gustavo Alegret De la agencia NTN24 Sobre por qué motivos Estaban en Qatar Tanto Laureano Ortega Como Dennis Moncada Huyeron Evadiendo Cuando el periodista De forma general Cuestionó a ambos Sobre su valoración De las últimas sanciones De los Estados Unidos Gustavo Alegret De NTN Oiga ¿Qué venía a hacer al foro? Pues lo que vienen a hacer Todas las personas Invitadas acá Digamos a compartir En un foro importante De Qatar Donde se discuten Los temas Más trascendentes Para la humanidad Temas de política Temas de economía Temas de seguridad Temas de defensa Temas de cooperación ¿Sí? ¿Cómo valoran Las últimas sanciones Del gobierno de Estados Unidos Al gobierno de Nicaragua? Ahorita Lo siento Pero yo tengo ahorita Una cita Así que por ahora Es lo que podría decirles ¿Sí? ¿Pero le parecen bien Esas sanciones? Canciller Disculpe Que no lo voy a responder Ahorita La consultación Laureano ¿Cómo valora La sanción De Estados Unidos? Su amigo ¿Cómo valoran Las sanciones De Estados Unidos A su persona? ¿Algún comentario? Disculpen Pero te habíamos dicho Que no No habíamos nada Pero mi trabajo Como periodista Es buscar la reacción Muchas gracias Pero ¿Tiene nada que decir A las sanciones? Darío Noticias El sábado La Asamblea Nacional Aprobó con urgencia La Ley de Aseguramiento Soberano Y Suministro Que nacionaliza A DNP Petronik Y pasa a ser propiedad Del estado de Nicaragua Tras las sanciones Impuestas Por Estados Unidos El pasado 12 de diciembre La iniciativa La iniciativa Aprobada por los diputados Andenistas Pretende evitar Un desabastecimiento Del combustible Debido a que DNP Es la principal Importadora De productos Derivados Del petróleo Esta ley Declara de seguridad Soberana Y de interés Nacional Todos los inventarios Y productos Derivados Del petróleo Y propiedad De la empresa Distribuidora DNP Sociedad Anónima 73 votos A favor 3 en contra 1 abstención 1 presente Se apruebe En lo general El decreto Presentado Artículo 1 Aseguramiento Soberano Del suministro Por mandato De la presente Ley Se declara De seguridad Soberana Y de interés Nacional Todos los inventarios De combustibles Y productos Derivados Del petróleo Propiedad De la empresa Distribuidora Nicaragüense De petróleos Sociedad Anónima DNP Por ministerio De la presente Ley Dichos inventarios Pasan a ser Propiedad Total Del estado De la república De nicaragua Los cuales Serán operados Y administrados Por la O las Instituciones Y o Empresas Que el estado A través del Ministerio De energía Y minas Mem Autorice Y o Delegue Para tal Efecto Darío Noticias Dos extranjeros Resultaron heridos De bala Al amanecer Del domingo En un restaurante Dentro de la plaza El Establo En Managua Los heridos Corresponden A el mexicano Silver Santiago Grijalba Montes De 24 años Y el guatemalteco José Lima Hernández De 30 Grijalba Morales Se encuentra En estado Delicado De acuerdo A las autoridades Médicas Según Información Extraoficial Un sujeto Desconocido Llegó Hasta el Restaurante Disparó Y después Huyó En una Camioneta Hilux Blanca En el Siguiente Video Quedó Registrado El ataque Donde Se Escuchan Los Disparos No Lo Balearon Lo Balearon Sí Darío Noticias Tradicionalmente diciembre es el mes en que más viajan nicaragüenses hacia Costa Rica, aunque algunos van de turistas, una buena parte va en busca de oportunidades de empleo, de acuerdo a la afirmación de expertos. Aquí el reporte de La Voz de América. Luis Díaz llegó muy temprano al consulado de Costa Rica en Managua para solicitar una visa de 90 días. Su propósito es viajar al vecino país para conseguir un empleo. Muchos nicaragüenses viajamos así con el interés de buscar un chance más de trabajo, de mejorar la vida y sacar adelante a la familia. Al igual que Luis, miles de nicaragüenses viajan a Costa Rica en temporada de fin de año. El sociólogo Cirilo Otero explica que la mayoría de ellos van en busca de mejores oportunidades laborales. El Banco Mundial estima una contracción económica de 5% al cierre del año 2019. Generalmente nuestra migración va hacia el sur y no precisamente hacia el norte que tiene más restricciones y menos condiciones o facilidades para los migrantes. Además que migrar hacia Costa Rica es muy fácil, es muy fácil. Sin embargo, el diputado Luis Barbosa manifestó a La Voz de América que es normal este flujo migratorio y que el gobierno del presidente Daniel Ortega está trabajando para recuperar la economía. Un gobierno que realmente viene a restituirte tus derechos a vos como trabajador y al pueblo en general porque restituir derechos estamos hablando cuando tenés hospitales, cuando tenés carreteras, cuando tenés empleo. En el marco del conflicto sociopolítico, el gobierno de Costa Rica reporta más de 70.000 solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses. Darío Noticias La Asociación de Familiares de Reos Políticos confirmó que el sábado, tras conocer una lista de nueve reos escarcelados del sistema penitenciario Jorge Navarro, la modeló. Solo uno de ellos es preso político y corresponde a Eber Centeno Hernández, originario de Tipitapa. Por su parte, la abogada de reos políticos, John Arqui Martínez, dijo que existe un gran hermetismo por parte del gobierno a la hora de liberar a reos opolíticos, donde las familias no tienen conocimiento de la excarcelación. A lo largo de salir, pues, no dieron nada, solo llegaron a la noche a avisarlo porque siempre hacen esos movimientos. Ven, llegaron, los sacaron de la celda y a la ladrón a unos módulos, ven, para como, yo creo que como medida de seguridad. ¿En ningún momento les informaron a ustedes de que iban a ser puestos en libertad o algo? No, en ningún momento, hasta que los llegan a avisar ahí, los avisan ahí en la puerta de la celda, y hasta esa hora ya sabemos que nos dicen que vamos liberados. Junto a ustedes salieron diez personas más, ¿quiénes son esas diez personas? Nueve éramos por todo, conmigo éramos nueve. Siempre, en el caso de la liberación de presos políticos, existe un hermetismo tremendo, y más aún porque no se llaman los familiares, y las liberaciones se hacen en la madrugada. El día de hoy, en la hora de la madrugada, fueron liberados nuevas personas, de los cuales, confirmado como preso político, uno, Jorge Evers, Centeno Hernández, de la ciudad de Tipitapa. Él expresa que desde la noche fueron sacados, extraídos de su celda y trasladados a otras celdas, y que no conocía a las otras ocho personas. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, en su reflexión de la homilía dominical, en la Catedral de San Pedro, ha dicho que los pobres deben estar entre nosotros en el primer lugar de la sociedad. El primer lugar debe ser siempre el de los pobres, el de los sencillos, el de los que siempre han sido olvidados, el de los que no tienen voz, dijo el jerarca católico. Aquí, su reflexión. Los pobres también tienen que ocupar entre nosotros y en nuestra sociedad el primer lugar. Los pobres que tienen que estar sentados, amadísimos, en la mesa, ocupando el principal lugar. El principal y el primer lugar no es el de los nobles según este mundo. Es el de los pobres, es el de los sencillos, es el de los sin voz, es el de los que han sido siempre olvidados, marginados, explotados y oprimidos. El pobre tiene que ser y es protagonista de su historia. El pobre tiene que ser y va construyendo su propio caminar con la ayuda de Dios. Darío Noticias Hemos llegado a la final de esta edición informativa. Recuerda mantenerte informado en nuestro sitio web en www.radiodarío8913.com Asimismo, en nuestra plataforma de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias